Soy José y Mari Carmen, somos los padres de Luis, pertenecemos a la Fundación ADEMO. En esos tiempos complicados y angustiosos para todos, nosotros hemos sacado una parte positiva, que ha sido el poder disfrutar de la familia, de estar los tres juntos, ya que normalmente por el trabajo no coincidimos ni en horarios ni en la mayoría de los fines de semana porque trabajamos. Entonces nos está sirviendo para comer juntos y para hacer muchas cosas que normalmente no podemos hacer. Estamos jugando con Luis o estamos disfrutando de ver una película o cosas así. También echamos mucho en falta a la familia y a los amigos, pero gracias a las videollamadas, la verdad es que nos estamos sintiendo muy cercanos. Y nada, al final como dice la canción de Lucía Gil, volveremos a estar juntos, volveremos a brindar. Y pues nada, en resumen estas circunstancias tan complicadas que nos ha hecho tener mucho miedo, y ahora la incertidumbre de lo que se pueda vecinar, lo que nos ha servido es para estar más unidos los tres, y para poder disfrutar de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!